Yo te quiero decir algo y te lo quiero asegurar, amigo, ahora que ya no soy frena y que te hablo como alguien que estará entre el grupo de contendientes o precandidatos a la presidencia por el lado de la ola independiente y ciudadana. Y habrá que ver quién se quiere disfrazar de eso y no lo es. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. ¿Qué está pasando? Que hasta Gilberto Lozano de Frena renuncia a su propio movimiento, a este Frente Nacional Antiamlo para buscar de forma independiente la candidatura para vencer a Morena en 2024. ¿Cómo está esta oposición que hasta Gilberto Lozano alza la mano y se retira del propio movimiento que él fundó? Vean lo que dice Gilberto Lozano. Se retira de Frena para ver nueva trinchera contra Morena. Lanzarse como precandidato independiente a la presidencia de México. Agradecemos a Gilberto haber fundado Frena y le deseamos mucho éxito en su lucha para sacar a Morena del palacio. ¿Cómo está esta oposición, mis estimados amigas y amigos peroneros, que hasta Gilberto Lozano renuncia al movimiento que él mismo fundó para buscar la presidencia de la República? Intenten, intenten no reírse. Vamos a escucharlo. Amigos, yo en lo personal, y estoy seguro que muchísimos mexicanos consideramos, al día de hoy, que estamos viviendo una emergencia nacional. Como que empiezan psicológicamente a prepararnos de la continuidad de Morena en el poder. De la continuidad de esta dictadura castrochavista de tipo militar, pues con un grupo de rufianes que se han enriquecido a costa de los mexicanos, endeudando a México, y bueno, no pretendo hacer un diagnóstico que tú, mejor que nadie, conoces al haber estado en contacto con Frena. Frena nace como una representación del mandante constitucional. ¿Qué significa eso? Una ciudadanía sin acuerdo con ningún partido político, con ninguna organización política, simplemente mexicanos que trabajamos, que pagamos nuestros impuestos, y que nos da el fundamento jurídico en la Constitución para representar al mandante constitucional, que sabiendo el sistema político deteriorado, en decadencia, pues ha generado que los empleados que están a nuestro servicio, ahora se convierten en quienes marcan la agenda y el rombo del país. Y eso es Frena, y Frena ha levantado la voz, ha ido a contracorriente a veces del mismo sistema político, toda vez que los vemos a ellos condescendiendo, negociando, conveniando, acordando, y en algunos casos traicionando a los mexicanos. Para muchos mexicanos, la muerte de Frena se había anunciado cuando el fracaso de la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque era la gran oportunidad que tuvimos los mexicanos constitucionalmente de quitarnos de encima a estas corchorratas y todo ese grupo verdaderamente que vive a expensas de los mexicanos y llevando al país a la destrucción. Eso es indudable. Y aunque se anuncia como un gobierno que ayuda a los pobres, lo único que ha hecho es eso, es crecer la masa de pobres y descarada y cínicamente decir que los pobres son los que sostienen este gobierno y los ignorantes. Ese es un agravio, un agravio, no en lo personal, a nuestras familias, a nuestros hijos, al futuro de nuestras familias. Y por ello la Declaratoria de Emergencia Nacional, a la hora que vemos que no existe una oposición real, que no existe verdaderamente el deseo de sacar a Morena del Palacio y de poner en su lugar a los delincuentes confesos que forman parte de esta organización. He reflexionado muchísimo y junto con mis compañeros de FRENA, recuérdate que el Consejo Rector de FRENA es una institución que no depende de mí. Somos más de 68 mexicanos, ciudadanos, gente que trabaja, que sabe lo que es el esfuerzo de sacar adelante a su familia, tratar de ser aspiracionistas para darle un mejor nivel de vida a sus hijos y que no están dispuestos a que el país se pierda por simplemente cruzarnos de brazos. Hemos hecho todos los pasos y, indudablemente, el sistema político ha sido muy hábil en tratar de marginar la lucha del FRENA al grado tal que ni siquiera a veces hablan de cómo se iniciaron verdaderamente las movilizaciones ciudadanas en las calles. Que fue FRENA. Pero ha sido completamente evidente el deseo de neutralizar a FRENA por no ser controlada por políticos. A nosotros nunca nos vas a ver en FRENA, todavía hablándote, sintiéndome parte de esta institución, pues no nos vas a ver conveniando con el PRI, con el PAN, con el PRD, sino verdaderamente viéndolos a ellos como lo que son sindicatos de servidores públicos que nos proveen de empleados a nuestro servicio que hoy han fallado de todas, todas. Y no podemos defender a alguien en particular. La gente estaba harta del PRI, estaba harta del PAN, del PRD, ahora está harta de Morena. Y por ello, es muy claro que el INEGI ha claramente identificado que 76% de los mexicanos no creemos en los partidos políticos. Y alguien tenía que dar el paso. No de disfrazar una candidatura independiente con políticos reciclados, apestados, o que al no haber logrado sus intereses personales, ahora se disfrazan de candidatos ciudadanos, como ya ocurrió en la elección pasada, con dos políticos de toda la vida, vividores del presupuesto, como fue el caso de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, criminal confeso y que cayó en la cárcel, y Margarita Zavala. Entonces, hemos tenido una experiencia muy mala de cómo han quemado una opción que tenemos los ciudadanos de que cuando nuestros empleados lo único que hacen es hundirnos, tengamos la posibilidad de tomar el timón del barco en nuestras manos como un poder ciudadano real. Los rufianes de hoy conocemos, no es nada nuevo para nosotros saber que el INE está totalmente, o casi totalmente tomado por Morena, pero también apostamos a una esperanza de que el momento de un ciudadano sea tan grande que sea capaz de evitar los trucos, los fraudes y la corrupción, que viendo a la señora Guadalupe Tadei en el Besamanos en Palacio Nacional hace apenas dos días, nos identifica perfectamente que estamos viviendo lo que era la crónica de un INE tocado. Y todas aquellas luchas que se hicieron para que el INE no se tocara, cayeron verdaderamente en campo estéril, toda vez que ni siquiera los mismos grupos que ahora decían el INE no se toca, son los que también dijeron AMLO no se toca cuando la revocación de mandato. Y tú lo puedes observar, uno a uno los puedes identificar. ¿Qué está ocurriendo ahorita con las candidaturas independientes? Y que me hace renunciar a Frena. Lo digo con orgullo, le mando un fuerte abrazo a todos mis compañeros de Frena. No ha sido fácil las últimas 24 horas de debate, discusión, del significado que tiene una institución que debe ser capaces, como decimos, de trabajar conmigo, sin mí o a pesar de mí. Y abrir una trinchera nueva. Una trinchera nueva que no la vengan a ocupar, vuelvo a repetir, advenedizos, oportunistas, políticos reciclados, y que se apoderen de las candidaturas independientes, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel de diputados, senadores, alcaldes, y que los mexicanos caigamos en el juego de la tole que nos dan los políticos poniendo ellos sus propios candidatos. El día de ayer veíamos a la alianza reunida en las instalaciones del PRD, tú lo puedes ver en el Twitter oficial, donde veíamos a ningún ciudadano. Estaba Lito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, Gustavo Madero, Guadalupe Acosta. O sea, los mismos de siempre, amigos, buscando todavía cómo darle cuidados intensivos a la alianza para hacerle creer a los mexicanos de que tienen al menos una mínima esperanza con una disquelección primaria en la que ellos terminarán poniendo la gente que quieren, pero burlándose del pueblo a través de un juego de palabras en donde ellos hasta se anuncian como ciudadanos. Claro que son ciudadanos, pero eso es la clase política, es la clase política, es la gente que ha vivido de nuestro trabajo, que no son generadores de riqueza y que los vemos perfectamente identificados como más de los mismos, unos peores que otros, pero en general hemos sido traicionados por el sistema político mexicano. Yo te quiero decir lo siguiente, la decisión que tomé es en congruencia con lo que significa Frena. Frena representa al mandante constitucional. Entonces, de sus filas, siempre lo hemos dicho, quien de repente sintiera el llamado tendría que renunciar a Frena para poder ir a otra trinchera a jugarse a lo mejor la última carta. Y les digo que no fue fácil, ya no voy a hablar a nombre de Frena, aparecerán todos estos liderazgos en cada estado y a nivel país y ellos se sabrán organizar porque son una institución sólida que no depende de una persona. Y en ese sentido, aunque fue muy difícil la decisión, he querido no tirar a la basura toda la lucha personal y de muchos compañeros que hemos hecho, de nuevo a que nos jueguen con un espejismo de candidaturas independientes que no son tales porque no traen la pasión de sacar a Morena del palacio. Y abrimos una trinchera nueva, una trinchera complicada, una trinchera que para algunos ya suena verdaderamente una tarea imposible. ¿Por qué? Porque con un INE medio tomado, un trífe desmantelado, con las corcholatas pasándose por el arco del triunfo, toda la ley electoral verdaderamente da asco ver las caras de Claudia Chainbaum, de Monreal, de Brar, en carteleras por todas las ciudades de México. Da asco, vómito ver a un Adán Augusto López que dice que es el más cercano a López y la Chainbaum y todos ahí verdaderamente llenando las calles de sus caras espantosas, amigos, para hacerle creer que ellos son los designados por esta plebe de gentes que hoy ocupan el Palacio Nacional. ¿Quién les va a decir a ellos sus verdades? ¿Quién no va a negociar el hecho de decir no me toques, no te toco, me cobíjame, dame mi pedacito, etcétera? Tiene que ser alguien verdaderamente que emane de la sociedad civil sin ningún favor que le deba a partidos políticos, a cárteres del crimen organizado y, como decimos, aunque suela fuerte, porque evidentemente mi papel como activista es muy diferente al papel que ahora tengo que jugar para ser un contendiente entre los candidatos independientes a la presidencia de México. ¿Por qué? Porque evidentemente es otro papel. Y en el papel del activismo, pues sí, a veces el lenguaje eso es, es contra los bravucones que han venido verdaderamente polarizando al país como los traidores que se han vestido de oposición y que siempre nos han dado también a tole con el dedo. La debacle del pasado 4 de junio no deja ninguna duda. Ellos van a manejar el proceso, pero van a ser creerles los ciudadanos que participan y finalmente meten dos, tres cachirules y terminan sacando lo que ellos dicen son la gente más conocida. Pero, pues a veces el malo conocido no nos da la oportunidad de ver el bueno por conocer. Amigos, la reunión de la alianza de ayer habla de que ellos están decididos a seguir manteniendo vivo y en cuidados intensivos a su bebé porque hay de por medio mucho dinero. Entonces, ¿de qué dinero partimos para abrir una trinchera nueva para atacar con todo a Morena? La trinchera electoral, el ser un referente para decir nosotros sí sabemos sacar el país adelante y convertirlo en una potencia mundial, porque el rumbo que lleva López no va más que a deteriorar cada día el nivel de vida, de salud, de seguridad de nuestro país. Las potencias mundiales a las que puede acceder México no son algo novedoso, son claros los pasos que hay que dar para lograrlo. Y gente que no tiene de qué deberle favores a un sistema político es más fácil que las implemente. Yo te quiero decir algo y te lo quiero asegurar, amigo, ahora que ya no soy frena y que te hablo como alguien que estará entre el grupo de contendientes o precandidatos a la presidencia por el lado de la ola independiente y ciudadana. Y habrá que ver quién se quiere disfrazar de eso y no lo es, porque verdaderamente queremos gente independiente y ciudadana que no haya vivido del sistema político y que hoy aparece a la hora que no tiene una oportunidad de estar enfrente presentándose contigo como una opción salvadora. Algunos oportunistas, otros advenedizos, gente que no ha hecho nada y entonces la decisión fue personal. Se la comuniqué al Consejo Rector Nacional esta mañana, debatimos una serie de cosas y confirmé, mi renuncia frena para abrir esta nueva trinchera, la trinchera electoral en la que yo sé que frena. El 15 de julio va a presentar un debate de los candidatos independientes ciudadanos. Yo quiero estar sentado ahí para decirte que no tengo un solo familiar en primero, segundo o tercer grado que tenga nada que ver con el sistema político, ni miembros de partidos políticos, ni empresas que le vendan al gobierno, cero gente en mi familia, en mis generaciones anteriores, que se hayan metido al asunto de decir tengo que tomar el barco en las manos para darle por otro lado. Candidato independiente, candidato ciudadano, dejo, frena, renuncio, frena para ir por esta aspiración. Dice Gilberto Lozano, ya todos estamos locos, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Este es el show, lo que tanto negaba Gilberto Lozano ahora lo hace, pues ya patente, lo hace y lo confirma prácticamente el loco de Gilberto Lozano, ex líder ahora de este Frente Nacional Anti-AMLO, que se va por la vía independiente, que va a estar en los debates que organice la sociedad civil, los ciudadanos que pues apunten para ser aspirantes a una candidatura y buscar la presidencia de la república. Ahí está el loco de Gilberto Lozano, lo único que nos faltaba, mis estimados amigas y amigos pregoneros, cómo está la oposición en nuestro país, están pero para llorar. Nos vemos hasta la próxima, si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan la información.